con estos grandes músicos de pascual y su alegría pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte con todo lo más hermoso que viví yo con ti, los detalles y las cosas que me harán recordarte ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, te comprende un alejo, no sin antes decirte el tiempo queda nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte eso a mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas brandon, venga y venga a cantar un poquito, ¿qué pasó? por favor, por favor, suba, suba brandon lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles y las cosas que me harán recordarte ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, hoy comprendo y me alejo, no sin antes decirte pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte si tú quieres amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas un aplauso para toda la gente linda, para mi nieto también seguimos con esto, mira te salto eso es amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos amor, 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 quiero que no me vuelvan a mirar tus labios rojos cómo me olvidar de ti, de qué manera olvidarte, si que no me recuerda a ti, en todas partes es azul es azul si en una rosa estás tú, y en cada suspirar estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar si besando la cruz es azul, en cada suspirar estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar si te clavaste, aquí en mi corazón, y mi amor, has llenado mi alma, y mi sangre, corre por mis velas y mi sangre, me hace estremecer, y es contigo ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados? ¡Arriba los enamorados esta noche! ¡Qué lindas canciones! ¡Qué lindas canciones! ¡Qué lindas canciones para tu corazón! ¡Para tu corazón, eh! ¡Qué bonito! Amor, 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 quiero que no vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios ojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Si te grabaste aquí en mi corazón Mi amor ha llenado mi alma Si mi sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Tú conmigo Y la palma alza de ella Le damos un aplauso a Brandon, eh Gracias ¡Ese es! Este es solamente para el corazón El corazón Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron siembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Qué lindas canciones para tu corazón Este es Pacoel y su alegría Ese es Diego Es tu sencillez Con ganas y honestidad Por lo que pongo mi mundo a tus pies Mujer, la cintura, mi amor De nuevo, de nuevo Y eso es Gracias Sigue la fiesta de las palmitas arriba Palmas arriba ¿Hay alguna traicionera esta noche? Hoy quiero saber si hay alguna traicionera Apuramos un poquito el pasito Y esto va para todas las traicioneras Así A ti también Eso es Como suena, como dice Palmas, 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 palmas Y vamos a bailar Y vamos a bailar Ya, 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 ya Como suena, como dice Cuando se quiere Como te quise Tardará en cerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte Ni a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera Hoy es traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Lohgaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Lohgaré por tu alma Sertando, 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 sertando Y grito, grito, grito Cuando se quiere Como te quise Tardará en cerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte Ni a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Lohgaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Lohgaré por tu alma Eso Para todas las mujeres Traicioneras de Santiago Hoy es traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Lohgaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Lohgaré por tu alma Chau, traicionera Igual te quiero ¡Qué rico, qué rico! ¡Estos papeles vivos! ¡Para todos Santiago, Santiago! ¡Uh! Ahí estaba ese timita para las tradicioneras Que dudo que haya esta noche alguna Porque son todas las mujeres fieles, ¿o no? ¡Eh! 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 CC por Antarctica Films Argentina